Hay una enorme acción cotidiana, que si no estuviera todo sería más difícil. Esa acción cotidiana también la desarrollan muchas organizaciones sociales y la organizan gran parte de nuestra militancia. Nosotros tenemos muchos militantes trabajando en esos sectores que más necesitan. Y quiero que las primeras palabras, en tiempos tan difíciles como los que vivimos, sea para agradecerles a todos ellos. Porque sin ellos todo hubiera sido más difícil en este tiempo que pasados.